Cuenta de tres, uno, dos, tres, feliz día de la madre, vamos Miren a la mamá de Jorge Heredia, la mamá de Jorge Heredia Miren a la mamá de Jorge, wow, ya La mamá de Jorge ya terminó Faltan dos mamás del equipo naranja A ver, la mamá de Carla, mira la mamá de Michelle También lo está haciendo excelente La mamá de Brad, está bastante avanzada Vamos con la mamá también de Carla Pastán Veamos a la mamá de Caribe Heredia Increíble A la mamá de Brad ya cayó el primer tuco Va a caer, va a caer, va a caer el primer tuco para los Azules La mamá de Brad ya terminó La mamá de Brad, esto es un empate La de Mónica, Melina lo hizo Falta la mamá de Caribe Heredia Gardelli está por terminar La mamá de Michelle está por terminar Fue casi simultáneo Cuando parece que esto es un empate Ojo, un momento, un momento Un momento chicos Vamos a ver un video Porque al parecer El tuquito de Andita cayó simultáneamente Con el tuco de la mamá de Carla Rosita Sí Vamos a chequear, vamos a ver el video Vamos a ver cómo A ver, veamos Veamos si esto es un empate O efectivamente Uno de los equipos se lleva Me he quedado sorprendido Me he quedado sorprendido Cómo la mamá de Jorge Heredia Terminó en segundos de serruchar A ver, aquí está La mamá de Karim Barreiro Albite Rosita Oiga, la mamá Excelente Cómo han serruchado esta noche Es Gardenia o es Rosita A ver Ok, tenemos A ver Vamos a ver en cuánto tiempo La última Es Rosita Es Rosita La mamá de Carla Claro, Rosita La mamá de Carla La pelea fue entre la mamá de Carla Y la mamá de Karim Barreiro Están ahí parejitas Están parejitas Ay Dios Sí, sí, sí Sí, es verdad Fue cuestión de tres segundos o menos Pero esos tres puntos Pero esos tres puntos Se los lleva el equipo Naranja Yo soy Naranja Unidos en equipo siempre Ok, momento, momento Producción dice que porque es bien las madres Y porque fue cuestión de dos o tres segundos Y porque fue cuestión de dos o tres segundos Vamos a declarar este juego un empate Sí, 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 sí Un momentito Quiero decir algo Quiero decir una cosa Aprendan de sus mamitas Porque ustedes no se ruchan ni la mitad De verdad que sí De verdad que sí La mamá de Jorge La mamá de Jorge Y la mamá de Brad Se rucharon con una rapidez increíble Cardenia no se quedó atrás Rosita tampoco Y Belina Increíble Increíble de verdad Con incitaciones Mi mamá cuando jugaba fútbol en el colegio Como le daba a la semana cultural Era la que rompía todos los focos Los focos Y los patazos Como es zurda Dañó como cinco focos en el colegio Ok, perfecto Nos vamos a un corte Pausa Es un empate Ya volvemos Compase Compate Corales, quiero saber cómo es Así chiquita Bien apretadita Y cuando tú te agachas Te asoma un poquito Erre esta blusa Por ser resistitida Como te quedas metido en la cor Como te quedas metido en la cor La corales La corales Yo me sueño Bajándote a poquito Lo tomas con tu mano Lo sube despacito Y tú te agachas Te agachas Te agachas Y si te asoma Te asoma Te asoma La corales Vuelta Votra la cora Que es perfecta La corales Monta tu corales La corales Monta tu corales La corales Monta tu corales Combate